Senador Ramírez Marín, Presidente del Senado. Compañeras y compañeros senadores, el día 21 de septiembre hice pública una carta al Presidente de la República advirtiéndole del sentimiento de que su propuesta de someter la justicia a una consulta popular. La justicia no se consulta, la justicia se aplica. Imaginan ustedes que las leyes que el Estado de Derecho, en lugar de defenderse y hacerse valer, obedezcan a la opinión de una mayoría, yo no. En la carta advertí al Ejecutivo que debía evitar la tentación de controlar al Poder Judicial y lo invité a dar marcha atrás a la emboscada que le tendió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su tendenciosa e improcedente petición de consulta popular. Sin embargo, después de que los personeros de Morena no lograron recabar las firmas suficientes, él mismo tomó la decisión de presentar la petición de consulta popular haciendo un uso indebido de un derecho ciudadano con el único propósito de intervenir en el proceso electoral de 2021. Porque todos aquí hemos leído la Constitución, sabemos que la obligación del presidente es presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se juzgue a los expresidentes en caso de que se tengan pruebas. La solicitud de consulta popular enviada a este Senado de la República el pasado 15 de septiembre es inconstitucional. Además, desde la forma en que se hizo del conocimiento del Pleno hasta hoy, ha transitado un camino accidentado por el desaseo político y legislativo con la que el bloque mayoritario la ha querido imponer. Repito, como también lo hicieron los cinco ministros que con dignidad y valentía no se dieron ante la embestida del Ejecutivo. La justicia no se consulta, la justicia se aplica. Lo que hizo el presidente fue montar un circo mediático con el objetivo de agraviar, intimidar y coaccionar a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 24 de septiembre, por ejemplo, pidió que tomaran en cuenta entre comillas el sentimiento del pueblo ese mismo día en un acto inédito en la democracia mexicana desacreditó el proyecto planteado por el ministro ponente con lo que inició su linchamiento público. El 30 de septiembre amagó a los ministros diciendo que de rechazar su consulta incurrirían en una simulación y el primero de octubre el mismo día en que la Corte resolvería el asunto exigió que no se le niega al pueblo su derecho a participar en las consultas y advirtió que la Corte resuelva bien y que sería lamentable que la rechazaran. Eso aquí y en cualquier parte es un atropello a la división de poderes y un síntoma de autocracia. Además, emisarios del Poder Ejecutivo presionaron a ministros de la Corte como fue denunciado por ellos mismos al emitir el voto a favor del proyecto que declaraba la inconstitucionalidad de la petición todo nuestro reconocimiento a los ministros que esgrimieron argumentos jurídicos con dignidad inteligencia y apego al Estado de Derecho. desafortunadamente la Corte no resistió y aprobó y aprobó una consulta a todas luces inconstitucional y peor de manera indebida reformularon la pregunta presentada por el presidente para justificar lo injustificable porque la Corte puede reformular una pregunta pero no la materia de la consulta en este caso se cambiaron los sujetos las acciones y se eliminó la materia penal de la misma la pregunta del presidente se transformó en la pregunta de la Corte la consulta debió declararse inconstitucional en el momento en que la Corte consideró que el presidente no supo formular su pregunta con profundo pesar y tristeza los mexicanos advertimos como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la sesión del Pleno dándose a sí mismo y en primer lugar la palabra para esgrimir argumentos no en torno a la constitucionalidad de la petición sino en torno entre comillo a la expansión del derecho a la consulta y la necesidad de darle la interpretación más amplia posible argumentos que le permitieron ser obsequiosos con la falaz e inconstitucional pregunta formulada por el titular del Poder Ejecutivo habría que preguntarle al ministro presidente con el mismo argumento de privilegiar la participación y el derecho a la consulta por qué razón su iniciativa de reforma judicial no fue consultada o discutida ni con jueces magistrados ni con los propios ministros de la corte antes de que el presidente de la república la hiciera suya y la enviara a este senado el pasado 20 de febrero del año en curso reforma que por cierto pretende concentrar en la figura del propio ministro presidente de la corte un poder que puede llegar a lastimar la independencia y autonomía de quienes imparten justicia reforma que lo repito con tono de advertencia tendrá que tendrá que aprobarse junto con el paquete de leyes secundarias y sí y sólo sí se conocen discuten y valoran en un auténtico parlamento abierto lamentablemente con su decisión el presidente y una mayoría de la suprema corte abdicaron sus responsabilidades constitucionales y su mandato de proteger y salvaguardar el estado de derecho el ministro presidente dijo que la decisión entre comillo fue la correcta para el momento político y constitucional que vive el país y tiene razón porque lo que está viviendo México es el fenómeno de un telepresidente dado al circo mediático a la simulación y a la construcción de ficciones públicas la tarea de la corte no debería ser la de guiarse por los vaivenes políticos la corte no es un termómetro de la opinión pública la corte tendría que ser el garante del estado de derecho y falló concluyo presidente el presidente de la república no ha cesado en su obsesión por intervenir en el proceso electoral del próximo año ha polarizado al país y dividido a los mexicanos en su afán de hacer campaña desde el poder lo intentó sin éxito cuando presentó su proyecto de revocación de mandato pero en este senado impedimos que se realizara el mismo día de la jornada electoral y lo logró ahora con la pregunta que la suprema corte de justicia de la nación le obsequió movimiento ciudadano lamenta esta manipulación de instrumentos de participación ciudadana rechazamos la invasión del ejecutivo en el poder judicial y nos preocupe que se acelere la tentación autoritaria que ha impregnado a este gobierno recuerdan que es la división de poderes recuerdan las razones por la que está plasmada en nuestra constitución recuerdan que todos los que estamos aquí juramos cumplir y hacer cumplir nuestra constitución espero que sí para que imaginen y dimensionen el profundo daño que le provoca a México tener un poder ejecutivo autoritario e intransigente un poder legislativo que se suma como herramienta del ejecutivo concluye un poder judicial que coloca los caprichos de un hombre por encima de la ley eso es lo que muchos de los que estamos aquí juramos combatir eso es lo que en movimiento ciudadano seguiremos combatiendo hasta el final con todas nuestras fuerzas muchas gracias